No No Hahahaha 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 Anabolic Beats Anabolic Beats ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a mi nuevo video de hoy y en el día de hoy estoy encantado con este video. ¿Por qué? Porque es algo que de verdad sinceramente me gusta. Demasiado. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Hacer escándalos. Dinero. Hahahaha Hacer escándalos. Hacer escándalos. Hacer escándalos. Hacer escándalos. En el día de hoy vamos a estar instalando lo que es estas cornetas de aire. Son usadas pero de mi uso. Yo la compré nueva. Y para los que me siguen desde hace mucho tiempo atrás. Saben que yo tenía una Cerebe 2006. Y a esa Cerebe yo le tenía esta corneta puesta que incluso el panita mío que está aquí fue que me la puso. Me hizo el favor y me la puso porque yo estaba ocupado. Así que aquí tenemos dos. Esta dos yo la tenía puesta en la guagua mía. Y aquí están los dos tanquecitos. Que estos son los tanques que le dan el aire. A esto va conectado aquí. Pa. Y cada vez que yo piste esto le tira el aire. Y esto. So. Ya ustedes saben mi gente. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Y vayanse a seguirme a mi Instagram. El link va a estar en la descripción. Y ustedes saben mi gente. Comenten si les gusta este video. Yo sé que les va a gustar. Todos los videos a ustedes les gustan. Y les quiero dar muchas gracias a toda la gente. Que comentan mi video. Dándome las bendiciones. Deseándome lo mejor. Eso me encanta. Pero demasiado uso. Y también para lo que están diciendo. Que. Que si este canal es solo de este carro. Que se yo. Que hay baby plural. Mi gente. Este canal. Es para hacer un montón de cosas. No solamente vamos a estar trabajando en el carro negro. También vamos a estar trabajando en el carro de baby plural. Y. Como les dije. Muchos planes vienen de camino. Así que ya ustedes saben mi gente. Quédense aquí pendientes. Que yo sé que ustedes no se van ahí. Siempre están esperando. Que yo publique un video. Porque ustedes siempre me escriben por Instagram. Y por todos lados. Estos los comentarios que me dejan. Y si me preámbulo mi gente. Esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Pues ya ustedes saben mi gente. Ahora mi gente. Es. Es. Tratar de. De conectar. La bocina. De factoría del carro. La vamos a conectar. Le vamos a buscar el negativo. A los compresores pequeños. Y. Esto tiene un positivo aquí. Y ya de una vez. Desde que yo le de allí. La bolsa de aire. De una vez va a pitar. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Eh. Creo que hay que quitarle el teclado al disco. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se lo voy a enseñar aquí gráficamente. Este es el positivo y este el negativo. Aquí solamente tenemos un solo alambre. Lo vamos a conectar del positivo. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, lo que hicimos en el día de hoy fue, lamentablemente, este que está aquí, está quemado. Yo lo voy a ordenar, pero por ahora lo que hicimos fue una adaptación y las dos cornetas están conectadas a ese solo compresor que está ahí. Está bien duro, sinceramente. Y aquí tenemos una T, aquí lo pueden ver, aquí tenemos el positivo conectado con la, ¿cómo se llama? Con la bocina original del carro y el negativo. Y ya cuando uno lo pita. So, ya como pudieron ver, mi gente, ya terminamos. So, lo voy a sacar para afuera, para la calle y así ustedes lo van a ver cómo suena allá afuera en la calle. Como estamos aquí adentro puede sonar un poco diferente, so, ya ustedes saben. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy lo que fue la instalación de la bocina de aire, so, ya ustedes saben, mi gente. Si tienen alguna otra pregunta, me pueden ir a preguntar a mí en Instagram y también denle a seguir por ahí mismo. Ahora vamos a hacer una demostración, ya que el carro está afuera, ¿cómo que pita? ¡Pítalo, baby, ahí! So, ya ustedes saben, mi gente, así como más o menos suena. En persona suena más duro, obvio, por la cámara no va a sonar igual. So, ya ustedes saben, mi gente, esto fue todo por hoy. Denle like, suscríbanse, comenten y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima. ¡Pam!